La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió el miércoles de una importante caída de la inversión extranjera directa a causa de la pandemia. Por lo pronto en el 2020 vamos a tener una caída a nivel mundial de 40 por ciento. Y en América Latina la caída va a ser entre 45 y 55 por ciento, ¿verdad? Los datos forman parte del estudio anual de la comisión presentado desde la ciudad de Santiago. Latinoamérica y el Caribe recibieron 160.721 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2019, un 7,8 por ciento menos que en 2018. Según el organismo, la tendencia negativa se agudiza en 2020. Es la región en donde va a caer más la inversión extranjera directa de todo el mundo. Y obviamente la caída se da en todos los sectores productivos. El informe también destacó que no existen patrones subregionales en cuanto al comportamiento del índice de inversión extranjera directa, aunque en 2020 la caída es generalizada.